porque en muchas ocasiones se da que los contrayentes que se van a casar tienen familiares o que a lo mejor no pueden transitar, viviendo aún en Córdoba o están en el país y no pueden venir, o amigos que están en su trabajo que por esa razón no pueden venir, o están en el mundo. Entonces en ese razonamiento dijimos, ¿por qué no le damos la oportunidad a aquel que quiera? Le damos una clave, lo subimos a la web y que sus familiares, amigos o personas que ellos quieran lo vean en ese momento tan histórico que significa prestar el consentimiento para formar el núcleo familiar, la familia en definitiva. Nosotros le consultamos a los contrayentes cuando vienen a buscar la fecha para que le den el turno, si ellos van a querer el servicio de subir a la web dentro de la página de la Municipalidad de Córdoba el momento del casamiento. Entonces ellos nos autorizan con su firma, le entregamos una clave para que ellos la puedan distribuir en su gente conocida, amigos y parientes y que en el día del momento de ese día, ellos van a tener habilitado la posibilidad de verlo en cualquier lugar a través de un sistema de internet. ¿Cuál es el costo de un casamiento normal y cuánto se incrementaría con este servicio? Está alrededor de los 162 pesos el costo actualmente de lo que significa la tasa para el casamiento. Todavía no lo fijamos, pero no va a ser más allá del 50% de la tasa. El de hoy es una pareja que tiene familiares en Australia, tengo entendido, en una zona muy lejana. Sí, tiene familiares en Australia y los contrayentes quisieron que su hija la viera desde ese lugar, así que le pedimos y quería utilizar el sistema. Accedió, pero bueno, no quiere que se haga mucha publicidad de su casamiento acá en la ciudad de Córdoba, sino quiere que lo vea su hija simplemente.